Hermano Puertas, ¿en la Biblia aparece un fundamento para dar de tomar aceite a un endemoniado? No existe ningún fundamento bíblico de dárselo a tomar. Ungían con aceite a los enfermos y el Señor lo sanaba. Pero si esa es tu fe, si tú crees que al darle aceite el Señor lo va a sanar, la Biblia dice, conforme a tu fe te sea él.